Lo que la gente piensa en ese preciso momento, ¡OLE! ¡VIVA LA AMISTAD! Es que se te olvida que los dos apautos sufrieron muchísimo sentimentalmente porque la chica que quiere la ha engañado con el miedo. Te lo olvida completamente. Te habrán engañado, pero te has quitado un peso encima. Y esta es tan buena. No, 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 no. ¿Y sabes cuál es la siguiente mejora? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál? A las pipes. Sí, a las tuberías. Porque hay una mejora, ¿vale? Que no sé cuánto me pide ahora mismo. Pero pone que puede absorber infinitamente. Y quiero probarlo. Porque si esto ya está roto, yendo en 32 en 32, imagínate más. No, eso pasará cuando tenga el ATM este. Por ahora, no. Por ahora, no. Por ahora, no. Por ahora, solamente, puedo pillar lo que quiera cuando quiera. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero cuando tenga esto. Esto... ¿Qué me pide? Lo tengo mañana. Me la pelo. Me la pelo. Paso mañana, quizás. Porque no tengo netherite Pero tengo que estar ahí O sea, el chun destroyer Es cuando yo termino directo Lo dejo ahí AFK Pero si no estoy en el mundo No, tal vez Lo que a lo mejor hago Es lo que yo tenía planeado hacer Que dejé de hacer porque Porque dije Es que esto va a tardar eones Pero claro, si puedo hacerlo así ¿Qué es ponerlo? Rollo En algún bioma de estos Que haya algo concreto que quiera, ¿sabes? Y desentenderme Por aquí cerca Y que se vaya haciendo a su puta bola Tengo que ampliar también este sistema Que por ahora va bien Pero podría ir mejor Tengo que estar atento a esto Porque me estoy quedando sin Sin predicciones Y entonces se va Modificando Y cada uno de estos Ordenadores Le tengo que dar manualmente Y tú estás trabajando ¿Qué necesitas? Lo tienes todo ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Tú eres tan malo todo el puto día Este pavo Lleva malos días Pero es que le doy las cosas Para que se cure Y se vuelve a poner malo Vale ¡Gracias! 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 Vale ¿Pero por qué está Metiendo carbón aquí Vale Pues ahora voy yo al baño Sí A poder ser Llevarme nada por medio Si me voy yo al proceso No prometo nada No No Perdónenme por mi Sí Realmente estoy en un ángel Si no vale Sí Perdónenme Si te lo he hecho Si te lo he hecho Y yo no quiero mucho Sí No 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 Bueno, no veo. Aquí también dicen los picos. Vale. Oye, oye, oye. Perfecto Vale A ver, claro No hacía falta Mover tanto Porque No puede O sea No llega Hasta que no mejore Este sistema No veré un cambio real Pero bueno Pero bueno Si voy a mirar cosas Tranquilamente No me voy a quedar ahí Vamos a ver ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? O sea Esto me imagino Que podría llevar Más discos Conectar más cosas Pa' que si ya tengo Un infinito No, pero es que Claro, eso lo tendrías Que haber tenido antes No ahora Me la pela Es que no No es paso En el juego Me la pela All the power Endgame Power Power Option Esto lo podría Hacer ahora Entrelazo portador cuántico Si Vale Que enlaza Máquinas de este mod Vale Y lo Lo mueve Lo transfiere ¿Anicin? ¿Qué significaba? Que transfiere cualquier cosa Sin cable Pues pone Un carácter cívico Para transferir Individualmente Objetos Individualmente Energía Incluso gases ¿No? Entre Mecanismos Si, esto es un mod Esto va a ser Bien Fíjate Guay ¡Tachachi! Es técnico Literalmente Traducido Localizado Perfecto Al castellano ¡Tachachi! Está guay Hermano Está Está Chido Está chulo Hermano ¿Por qué? Cable 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 Universal Definitivo Cable 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 ¿Qué cable es mejor? ¿Este o el que yo estoy utilizando? A ver Este pilla Tres millones Puede llevar Tres millones De energía Pero yo ¿Para qué quiero llevar Tres millones de energía Cuando Pero claro Esto pilla Quinientos millones ¿Este cable? ¿Tengo cable en aquí? No sé ¡Oh! Tres millones de energía No es una mejor a... No es una mejora... No, pero no es fe... No, pero no es fe... Pero no es fe... ¿Todo? No es fe... O sea, pone K Porque es miles No es que mueva 3.20 ¿Eh? Hortik ¿Este? Sí, solo que Esto es mil Este lleva 3.200 51.200 409.600 3.227.000 De energía Píllate ¿Eh? Sí Me ha dado De hecho Y si hago Que me la Me la pela Y me hago Una gran Quiero Creando Realmente Encerramos ¿Que falta? Sí Una gran O sea Hay Nosotros Nosotros ホeste Hacer Nosotros in Harmon ¿No? ¿Vale? Y haciendo esto A ver cómo te explico yo esto Han puesto esto Y dirás ¿Qué es esto? No lo sé En teoría Eso No sé para qué se usa nada esto Más de cosas Y... Esto es Dios Vale, pero esto 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 es una movida ¿Vale? Esto es una puta movida Te explico Puedo hacer reactores de fusión Puedo hacer reactores de fusión O sea Paso de De Hacer un Una cosa normalita Que utiliza Uranio Y ya está ¿Vale? A tener cosas que usa rayos láser Para generar Energía ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Y... El mob De... Este El creator Me gusta una mierda Es muy complejo Es hipercomplejo Si... Si... Si yo hubiese querido Estudiar Una ingeniería Lo hubiese hecho No quiero hacerlo En Minecraft ¿Vale? Básicamente te explico Este mod Te enseño un vídeo De este mod Bueno, vale No lo hago Un poco Vale 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 Ya en las miniaturas Es más bien ¿No? ¿No? De que trata Esto es Create Un vídeo Que se llama así Ya pinta bien ¿Vale? Este es el mod Youtube nos intenta proteger ¿Vale? No cargas Ni siquiera el bot Y esta es la versión De hace dos años El pavo No se está moviendo Ahora mismo Solo mueve la cámara Todo esto es con el mod Create Todo lo que estás viendo No se está Colorado No se estáõe ¡Suscríbete! Si, no nos pal merci. Pero volaré yo porque en mi amigo different, usted también debe entre todas las plantas sanas y buenas, y esta hace un incógnito durante mi casa. Todavía estoy poniendo ilegal No, no, no No, no, no